...el resumen de lo más importante y nos vamos directamente a meter al agua, al río Paraná porque se realizó durante el transcurso de la jornada la competencia de aguas abiertas 6 kilómetros en el relevo mixto en donde cada uno de los equipos compuestos por 4 nadadores 2 de ellas damas, 2 caballeros, tenían que completar los 6 kilómetros y de esta forma había disputa entre Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador todos en el agua Recordemos que durante el fin de semana Argentina y además por supuesto todo el resto de los países habían competido en los 5 y en los 10 kilómetros con la presencia muy destacada de la roserina Julia Arino consiguiendo una medalla, allí viene el equipo argentino por entonces en la primera colocación el equipo nacional integrado por Julia Arino, por Erika Jensen, momento de relevo, el contacto y a seguir Joaquín Moreno y Matías Díaz, relevos tanto masculinos como femeninos finalmente Argentina iba a quedar en la tercera posición con tiempo de 55 minutos 25 segundos Ahí vimos el primer relevo, llegando adelante Julia Arino y marcándole el camino a Erika Jensen ya aquí en el giro en esa boya se notaba una paridad más manifiesta con la cercanía de Brasil y de Venezuela entrenadores mirando desde la zona cercana al río en toda la costanera y aquí Perú que iba a estar buscando esos lugares en el segundo relevo con Perú adelante Sí señor, y además de los 4 nombrados completamos lo que fue en lo que es la última jornada de esta actividad de las aguas abiertas, el plantel argentino con Candela Jordanino, la presencia también de Santiago Arteta Joaquín Renzi, entre los nombres más importantes y el entrenador Germán Calvelo Brasil que empezaba a marcar el camino, ya había pasado la primera competidora Alves la segunda, Fatsun, estaba Cruz de Almeida para realizar ahora el relevo final de Brasil adelante y el que pasaban a dar los últimos 1500 metros era Martins en Brasil excelente, toma, ahí está, se tienen que golpear las manos y ahí salía, segundo lugar en ese momento para Venezuela a Ponte le pasaba el relevo a Pérez anteriormente habían estado Carreño y Vera en el relevo venezolano iba a ser una definición cerradísima, la Argentina estaba con Matías Díaz en ese momento en zona de definición, muy cerca de los puestos de vanguardia, se iba a definir en los últimos metros Hablabas de los atletas venezolanos, de Carreño, de Díaz, atletas que a lo largo nadadores a lo largo del fin de semana habían conseguido las más importantes medallas rescatando aquí por supuesto lo que decíamos cuando vemos la presencia de Brasil que se iba a quedar con la medalla de plata digo, Argentina se presentó a esta competencia sin varias de sus grandes figuras en las aguas abiertas ausente por ejemplo la cordobesa Cecilia Viaglioli también ausente entre los varones Damián Blau, el cordobés Guillermo Bértola bueno, nombres muy importantes dentro de las aguas abiertas argentinas que evidentemente no tuvieron en el calendario, en el desarrollo del calendario personal esta actividad aquí en Rosario Definición cerradísima sobre el final, Pérez, el venezolano, le saca un par de cuerpos de diferencia al brasileño Martins y Venezuela se iba a quedar con la medalla dorada en los 6 kilómetros del relevo mixto Ahí está Pérez, junto a Carreño, Vera y Aponte los cuatro integrantes del equipo campeón sudamericano segundo lugar para Brasil con Alves, Fatsun, Cruz de Almeida y Martins y tercer puesto y bronce para la Argentina con Julia Arino, Erika Jensen, Joaquín Moreno y Matías Díaz Ahí está el elenco de Brasil que iba a Argentina con esta definición se terminan las aguas abiertas en estos Juegos Sudamericanos de Playa Rosario 2019 vamos a ir a una pequeña pausa al regreso tenemos las finales de Waveboard que se realizaron hoy por la tarde en Rosario 2019